En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ser dóciles a su voz Espíritu Santo, tú dirigías a Pablo y lo llevabas a predicar A aquellos lugares que le estaban destinados para evangelizar Pero en otros lugares, tú le impedías anunciar la palabra de Dios O directamente, no le permitías llegar Durante la noche, Pablo tuvo una visión Y por medio de ella, le señalaste hacia dónde lo querías llevar Y él te obedeció Ayúdame, dulce guía del alma A comprender la enseñanza que me quieres transmitir De manera tal que tú seas el protagonista en la tarea de evangelización De todos los bautizados Pero también que te permita ser el primer comprometido en las relaciones familiares Y el primer socio accionista mayoritario en nuestro trabajo En la economía familiar Y en todo lo que digamos Hagamos y dejemos de hacer Si fuese necesario, te doy autoridad y mi permiso para que uses tu fuerza A fin de que no diga ni haga nada que sea al contrario de tus deseos Libérame de la terquedad Que tal vez sea causa de mi historia personal o de mi formación Me lleva a ser testarudo y a decidir qué hacer Sin tenerte en cuenta Ayúdame a comprender que no basta con hacer cosas buenas Sino que debo hacer el bien que tú me pides En el lugar y en el tiempo que tú quieres Y en el mundo en que tú deseas que lo haga Ayúdame a confiar en ti Y a buscar en todo tu orientación Amén Queridos hermanos Que tengan un bello y bendito día Con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!